Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este momento debido al coronavirus de una manera más saludable, mentalmente más equilibrada, emocionalmente. En el vídeo de hoy retomamos temas de empresa que, bueno, son mi gran afición y también una gran parte de mi actividad profesional. Y quiero hablarte de lo que se suele llamar la falacia, o la que yo llamo la falacia de la caridad, aplicada al liderazgo. Por tanto, estamos dentro del marco de liderazgo de cómo administrar roles de influencia sobre personas en momentos de crisis. Y realizando esa labor de liderar, dirigir, coordinar grupos en momentos de crisis, podemos caer en esta falacia, la falacia de la caridad, como la llamo yo. No es algo que esté reconocido mundialmente ni socialmente, pero es una manera con la que yo clasifico una tendencia que tienen ciertas personas que ocupan puestos de responsabilidad en funcionar en momentos de crisis. Esa falacia tiene detrás el pensamiento, la creencia que en momentos de crisis las personas están más dispuestas a hacer sacrificios, más dispuesta a ayudar, más dispuesta a prestar apoyo. Y bueno, en la medida de lo posible y dentro de la normalidad, eso puede considerarse cierto. Pero no se valora el coste que tiene recurrir a eso y dar eso por descontado, dar eso por obvio, dar eso por, digamos, necesario, ¿no? En una situación de crisis. A las personas siempre les gusta elegir, les gusta poder tomar esa decisión y no necesariamente sentir que la otra parte está dando por hecho que esto vaya a ser así. Esto es importante. Con lo que te quiero decir es que no caiga en ese pensamiento y empieces a dirigir tu equipo dando por hecho de que la gente quiera hacerlo. Sí, es cierto que la gente está dispuesta, pero una cosa es el poder, otra cosa es el querer, ¿no? Y otra cosa importante, no a cualquier coste, ¿eh? Eso es importante. ¿Por qué lo digo? Porque se nota y noto en la operativa de muchos mandos, muchos gerentes de empresa, muchos propietarios de empresa, tomar toda una serie de decisiones dando por hecho, por entendido, por sobreentendido y ya acordado y pactado de por sí, sin haber hablado con su propio equipo de que van a tener que hacer determinadas cosas y van a tener que atenerse a determinadas consecuencias por algunas decisiones, ¿no? Bueno, eso no necesariamente es así. Eso no quita que la gente siga siendo crítica y siga valorando si eso es oportuno o no. Y, ojo, esa tendencia la estamos viendo también en determinados equipos de gobierno de algunos países. Si lo vamos a valorar como determinados países, determinados gobiernos, está tomando ese rol de decidir para todos sin tomar, digamos, tomarle el pulso, ¿no? A la oposición, tomarle el pulso a otras, digamos, otras formaciones políticas y dando por hecho de que esas formaciones les van a apoyar. Y no siempre es así. Lo mismo pasa en la empresa, ¿no? No demos por hecho de que la gente, por percibir una situación de crisis, por percibir una situación de dificultad, esté dispuesta a pasar por cualquier decisión que tomemos. Siempre es importante compartir la situación y hacer partícipes a las personas de determinadas decisiones, incluso de determinadas reflexiones previas a esas decisiones, ¿no? No demos por hecho de que las personas van a estar dispuestas a ayudarnos a ayudarnos y, sobre todo, a ayudarnos en la manera en la que nosotros queremos que nos ayuden. Eso es muy importante. Tal vez el qué se comparta, es decir, la necesidad de hacer algo excepcional, todas las personas la puedan ver dentro de la organización, pero no necesariamente el cómo hacerlo se ha compartido. Y es ahí donde, como líderes, tenemos que aprender a compartir esa información y hacer partícipes a las personas para poder tomar las decisiones en el cómo hacerlo con el mayor número de consensos posible. ¿Por qué? Porque en una situación de crisis no podemos permitirnos fisuras. Precisamente ahí, en estas situaciones, es cuando tenemos que contar con la mayor confianza, con la mayor digamos, el mayor número de personas, digamos, que nos quieran seguir en esa decisión sobre el cómo hacerlo. No demos por hecho que el cómo es directamente, dependa directamente del qué y porque nos digan y porque acepten el qué, también vayan a aceptar el cómo. El cómo lo tenemos que compartir y es bueno que, digamos, hacerlo, extenderlo y tener un gran consenso. ¿Bien? Eso es un poquito la manera de funcionar y repito, es una manera de funcionar que, además, en situaciones de crisis suele acentuarse mucho por la prisa, por querer tomar decisiones rápidas, por que la situación nos lleva a tener que tomar decisiones rápidas, pero precisamente no hemos de dejarnos llevar por las prisas, ¿no? Las prisas son, siempre, son malas compañeras. En la medida en la que somos capaces de parar el tiempo y crear ese momento, ese ámbito de reflexión pausada con el equipo, pues nuestro equipo también nos lo agradecerá. Y, como siempre, hay que considerar que, luego, estas crisis son periodos transitorios que terminan, las situaciones se normalizan, incluso vuelven a un momento, a momentos de bienestar y las personas se acordarán después de cómo se les había tratado, de si se les había hecho partícipes o no, si pudieron participar en aportar información en manifestar aquello que consideraban oportuno en determinados momentos y si se tuvo en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque luego esas personas tomarán decisiones después. Entonces, bueno, hay personas que a lo mejor consideramos que tienen que formar parte de nuestro equipo, que las queremos con nosotros y es importante también cuidar ese aspecto y no dejarnos llevar por esta falacia de la caridad, de que van a estar dispuestas, simplemente por reconocer la situación, a actuar tal como nosotros nos esperamos que deberían de actuar. Esas expectativas, repito, importante consensuarla, importante alinearla. Bien, ¿y qué te parece? ¿Tú estás percibiendo como trabajador, trabajadora, estás percibiendo esto, esta falacia en tus jefes en este momento o como jefe, si es que tiene responsabilidad sobre personas, te está pasando eso, siente que en algún momento a ti o a otras personas le ha pasado y ¿qué piensas hacer con ello? ¿Qué piensas hacer para modificarlo? ¿Crees que es importante modificarlo a raíz de lo que te acabo de comentar? En fin, te espero en los comentarios precisamente de abajo para poderlo compartir y ver en qué podemos crecer todos compartiendo esa información. Bien, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas y si no estás suscrito o suscrita, van a seguir más vídeos como este, por lo tanto, si te suscribes, te llegará un aviso, además dándole a la campanita, un aviso a tu correo electrónico que te dirá que se ha publicado el siguiente vídeo y podrás ser de los primeros en verlo. Bien, con esto es todo, entonces nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!